Muy bien y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento en CNC Noticias. Son varios los artistas que están por estos días visitando nuestro canal para promocionar su música. Hoy el turno le corresponde a Antonella desde el municipio de Linares en Nariño. Y desde el municipio de Linares en Nariño visita el canal CNC la cantante Antonella, quien llega con su trabajo musical llamado Que Agonía, un tema de esos amores que no se pueden olvidar. Estoy de lanzamiento, está disponible en YouTube y en las redes sociales para que vayan, me sigan. La canción se llama Que Agonía de Antonella Andrade Oficial. El segundo verso es escrito por mí, es de mi autoría, para que vayan, la escuchen. Y con mucho gusto para todos ustedes y mucho cariño este gran proyecto musical. La canción habla acerca de un amor que se quiso mucho pero no fue suficiente, no se pudo estar con esa persona por motivos de la vida, por motivos de distancia. Es inspirada en la vida real de todas las mujeres y quizás también de todos los hombres que pasan por eso. Pero igual a pesar de que no pudieron estar juntos, siempre esa persona ocupa un espacio en nuestro corazón. Un gran equipo acompañó a Antonella en la grabación de la producción audiovisual. El video se hizo en la ciudad de Cali con un productor musical y un productor audiovisual demasiado talentoso de estos muchachos. Y un equipo que agradezco mucho esta oportunidad de haber compartido con ellos. Se hizo en la ciudad de Cali, precisamente, exactamente, eso se grabó en Pance, en Ciudad Jardín. En redes sociales me pueden encontrar como Antonella con doble L, Antonella Andrade Oficial en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Ella es Antonella con una canción inspirada en amores difíciles de olvidar. La canción, ¡Qué agonía! Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Y como parte de las actividades que nos tiene Alev Teatro para esta semana, pues la presentación de la obra Madame Magnolia. Madame Magnolia es el nombre de la obra que se presenta este fin de semana en las instalaciones de Alev, de la agrupación Fuerza Teatro. Es un formato de improvisación donde el público llega y los va a recibir la maravillosa Madame Magnolia, la cual es una tarotista, y les va a leer el futuro, y con la lectura del futuro vamos a construir tres historias de improvisación en formato medio. O sea, vamos a contar tres historias improvisadas, más o menos cada una de 15 minutos. Álvaro José, director de Fuerza Teatro, dejó un tiempo la actuación, pero retoma con todo, con la presentación de esta obra. Claro que sí, Fuerza Teatro había estado haciendo formatos pequeños de improvisación y de comedia después de la pandemia hasta ahora acá en la ciudad de Pasto, y ya hemos decidido volver a los espacios teatrales con la maravillosa Madame Magnolia, este sábado en el Alev Teatro. Las baterías se consiguen en pre-venta en el Alev Teatro, la pre-venta vale 15 mil, la taquilla vale 20 mil pesos allá en el Alev Teatro, pueden comunicarse a mi número, el 321-564-7290. Madame Magnolia de Fuerza Teatro este fin de semana en Alev, todos invitados. Y con esta invitación llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Mañana los espero con más información.